¡Ay, te extrañé! ¡Ay, te extrañé! ¡Yo más! Bienvenidos. ¿Qué son ustedes? Amantes. Hace un año. ¿Y para qué vinieron? Queremos hacer terapia para separarnos. Realmente solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda. ¡Papá! Y antes de perder todo. Estoy abrumada. Una habla, el otro calla, una revela. El otro oculta. ¿Qué vamos a hacer, no? Esa chica que te traes acá, te está cagando la vida. ¿Alguna vez vivió con una familia que no eligió? ¿Cómo nos ves? A los cuatro viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pasa con sus familias? Te llamé 300 veces. ¿Dónde estabas? Me quiero mudar. ¿Cómo están las cosas en sus casas? Es un chiste. Ah, malísimo. ¿Podés creer que el desodorante del baño es el mismo del consultorio? Sí, sí. ¿Vos no se estás stalkeando? No, esto es una locura. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Puedes saber qué carajo estás haciendo? Una mierda, todo es una mierda. Selva. ¿Te imaginabas cómo podía pasar una cosa así? Háblale a ellos, tus hijos. Bruno, Renata, perdón. Tu papá empezó a gustar de otra mujer. No, perdón. Es que no escuchaba eso de que iba al colegio. Perdón, Elías. ¿Van a poder pagar el precio que significa ser descubierto?